Probablemente usted sintió este sismo, si vive en Retaluleu o en las cercanías, bueno, anoche a las 9 horas con 25 minutos fue sensible un sismo precisamente con epicentro en Retaluleu, lo cual tomó por sorpresa a los pobladores de este departamento y lugares aledaños. El sismo sensible fue reportado con una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. Este sismo hasta el momento no ha reportado daños materiales, lo que sí es que definitivamente alarma a la población. Sin embargo, las autoridades nos invitan a recordar que vivimos en una región altamente sísmica y que este tipo de movimientos son propios de nuestra región. Por supuesto, es importante estar atentos ante cualquier eventualidad de un sismo que pudiera ser más grande y nos invitan a mantener siempre un plan de evacuación. Y por supuesto, la mochila de las 72 horas.